Bueno chicos Pues ya son las 7 Hermanos Después de Lo que hemos vivido en el video anterior Si no has visto el video anterior O lo que ha pasado con el clasificatorio Pues hijo, hijo, hijo No hace falta ya que veas el video No hace falta que vayas al video anterior Pero suscríbete porque te pierdes cosas ¿Por qué digo que no hace falta que vayas? Porque mira, nos lo acaba de poner en el pinche menú Estos cambios llegarán a FUT Champions a partir de la temporada 3 El 23 del 12 a las 8 GMT Bueno, cuando empieza la nueva temporada A las 8 de la madrugada Que es antes yo creo Requisito reducido para las eliminatorias Se necesitan 1250 puntos en vez de las 2000 Lo que os he dicho en el video que os he subido antes Pero ahora EA nos lo pone en el propio menú Clasificación a la final más sencilla En lugar de 24 puntos en 9 Se necesitan 20 en 10 Os lo explico para los mortales Que os cueste sumar puntos, ¿vale? Antes tenías que ganar 5 de 9 Ahora tienes que ganar solo 4 de 10 Ya está Grande Grande EA Buen cambio, ¿eh? Buen cambio, la verdad Sinceramente Lo dije en el video anterior Me parece algo Top Pedíamos Un FUT Champions Más competitivo Más completo Y con más rangos Lo hicieron ayer Y pedíamos Un clasificatorio Mucho mejor Más accesible Para que la gente de bajos rangos Pueda llegar A esos bajos rangos Porque si no son las tonterías que existan Y nos han hecho caso El día de hoy Grande EA Oye, ya que estás haciendo caso De lo que te decimos Méteme un Pelé Algo así en la cuenta Mejora los servers Poco a poco Yo, a ver Es que me gusta pedir, chicos Pido mucho Pido mucho Es lo que hay Pero oye Ya que ahora estamos viendo Pues que nos hacen caso Coño Un SBC ahora Y que me salga Pelé No sé Vamos a ver qué tenemos hoy, va ¿Qué tenemos en objetivos, chicos? Imagino que aquí no tengamos Absolutamente nada Porque queda nada Para que acabe la temporada Si han metido algo Estará en hitos Igual han metido otra ficha aquí De esto De... Ayer la metieron aquí Mega encuentro Aquí está Mega encuentro Metieron ayer esta Que es Marcar en 12 En un amistoso Que es dentro de Bola Misteriosa y tal Y... Hoy nada Porque esto ya estaba, ¿no? El mega sobre de tal No No han metido ninguno hoy, ¿no? Espera, no he mirado Si han metido el de la Ligue 1 Aquí está Sí que lo han metido Sí, Chigre Sí Por fin está el Bertomier Este, chicos Este Bertomier Es el que estaba en conceptuales Que llevaba dos días En conceptuales Este Bertomier Y ya lo han metido Por fin Buena carta, ¿eh? Para ser gratis, chicos Si necesitáis un MCO Con tiro, pase y tal De la Ligue 1 Es una muy buena carta, chicos La verdad Muy buena carta Obra maestra directiva Ya sabéis Y quien tenga una Ligue 1 Necesita algún francés Ahí en el centro del campo Me parece bastante buena carta Para ser gratuita Esta queda Mira, ya ha salido Por fin el Bertomier ahí Y bueno Vamos a ver qué tenemos en ese MCO Va Pandef Aguar Pues tenían razón Había visto la filtración Que no pude evitar verla ayer Porque me la comí en Instagram Yo he silenciado los filtradores En Twitter Para no comer filtraciones Pero ayer me mencionaron Muchos en Instagram Diciéndome que iba a salir Este Aguar Y aquí está Pues, oye Lim verde con Bertomier Pero vuelve una bestia Vuelve un ídolo A Ultimate Team Pero vuelve con bastantes Peores stats De las que yo me imaginaba Que le iban a sacar La verdad No había visto stats de Aguar Simplemente me habían dicho Que iba a venir un Aguar Muy chetao Un señor Juan Como dice Colde, ¿no? Ha venido Juan Tiene peores stats De las que yo me imaginaba Que lo iban a sacar Como otros años O sea, no es mala carta Pero me imaginaba más Aún así Esta carta Para jugar de MC O como MC ofensivo Es una locura No quiero decir Que tenga malas stats Pero había visto Predicciones De esta carta Que se había filtrado Con otras stats Mucho mejores Pero para pedirte 84-86 Que no es barato tampoco Pero para las stats Que tiene está bien No lo veo mal, ¿eh? O sea, sí que lo recomiendo Si tienes una Ligue 1 Te lo recomiendo Porque esta carta Tiene que ser una barbaridad O sea, es un MC ofensivo Muy bueno Este Aguar Yo me haré el cedido Y si merece la pena Y tal me gusta Me... Me lo... Me haré este Como siempre, chicos Os digo Pero va primero el cedido Anda A ver qué tenemos por aquí El siguiente Comodín de invierno Al Ruguayli Y el sobre bastante flojillo Así que pedirán poco Al... ¿Otra? ¡Anda, la party bag! ¡La party bag, chavales! Por fin han metido La party bag ¿Os acordáis la party bag Que se filtró, chicos? Que estaba en el código del juego Y no salía, no salía No salía, no salía Ha salido ahora Pero es que ha salido Con lo mismo que se había filtrado O sea, no trae jugador Ya pueden pedir poco Porque si no es una estafa, eh No trae tampoco Jugador de esto De equipo de invierno Contra verano O sea Es un rompeculos Un TOTGS De Adidas O un... Un One to Watch Una promesa Y además te da otra fichita más Con lo cual hay que hacerlo Esperemos que sea accesible Porque Oye, las fichitas Las necesita también la gente Que está empezando Y como pidan mucho por esto La gente se va a quedar Ya sin una fichita Bueno Ostras Dos if El 83 No es tan caro Pero dos if, eh A ver Para la gente que no haya jugado FUT Champions Esto es efe Si has jugado FUT Champions Pues bueno Tienes aquí 400.000 millones de if No te va a costar mucho Pero bueno Vamos a hacerlo, chicos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a aprobar suerte Pero Que añadan aquí Una fichita De las 25 Ya sabéis que es 24 Que hay que conseguir Más la que te daban gratis Son 25 La gente que no se puede hacer Este SBC A ver Con toda la cantidad de sobre gratis Que anda y tal Yo creo que casi todos Lo podrán hacer, eh Pero bueno Yo que sé Por decir algo, ¿no? Por decir algo Eh... Por cierto Los Adidas Tendrían que subir Dentro de poco, ¿no? Es que no me acuerdo De la fecha exacta De cuándo tienen que subir Las cartas estas de Adidas Pero les quedará poquito Yo creo Vale Vamos a poner aquí A Guerreiro Andrés Silva Un par de 84 Y el resto de 83 Por ejemplo 83 Pues mira Tenemos aquí Por ejemplo Muniain Asenjo Asensio Angelinho Y luego de 82 El resto Fabián Gareth Bale Odegaard Un poco de Premier Por aquí Por si acaso Gwyneth Paulista ¡Ay! Blachowicz Pero bueno Un poco porro Los dos ifs, eh Un poquito porro Ahí Vale Metemos aquí A Fabián Metemos aquí Angelinho Asenjo Por acá Asensio Por acá Joe Gómez Piden 60, eh Los de 84 Tengo que meterles Vamos a hacer así Para tener más links Andrés Silva Por aquí Ya tenemos la media Pero necesitamos Tres más de química Una, dos y tres Vale Uno Dos Y tres Enviamos Ahí está la fichita Y vamos a ver si tenemos suerte La party bag A ver si tenemos suerte La pinche party bag Voy a ver si han metido algo más Para no liarla En SBCs Además de la party bag Y el agua Aunque no creo Vale, ya está Nada Miramos tienda Por si han socado algunas sorpres en la tienda Y abrimos el party bag Sobres promocionales Sobres promocionales Nada Más 84 Y más 84 Bueno Lo típico de siempre ¡Espero no! ¿Cómo que lo de siempre? ¿Han metido un sobre? ¿Han metido un sobre? Con un jugador de 86 o más O sea Un caminante asegurado 80.000 monedas A ver Si me he gastado 90.000 Por un sobre Con un icono cedido ¿Por qué no me voy a gastar 80.000 En un caminante? Pero es una estafa Alta estafa No lo hagáis Vosotros no lo hagáis Que el caminante que te va a tocar aquí Es una mierda Pero bueno Chicos No me gusta el salsadito 80k Venga va A poquina A poquina tu like y tu suscripción Por el contenido de calidad No me seas Ahí está Caminante de mierda 86 ¿No? Ahí está No lo hagáis en casa No lo hagáis No lo hagáis Lo que sí podéis hacer es suscribiros Eso sí Pero este SBC No lo hagáis 80.000 monedas En un geral moreno Además Los que van a bajar con este sobre las medias Es espectacular ¿Podría abrir otro? Podría Pero no estoy viendo ahí las suscripciones Además que si has reclamado tu sobre Twitch primitial Es gratis Yo podría reclamar otro aquí Y abrir otro Pero no estoy viendo ahí Yo no estoy viendo ninguna suba ahí Y estoy viendo aquí La gente en Youtube Que le dé ahí al botón de like Que es de suscribirse La verdad es que está feo Yo te traigo aquí el mejor contenido Y está feo la verdad Está feo Sinceramente Pero me voy a dar igual Así sí, chavales Mira, mira Justo cuando le he dado ¡Ojo! ¡Harry! Ahí está Mikel y Napak 90 de media El resto de jugadores Lamentable total Pero bueno Ha salido Mikel Por lo menos Ha salido Oye, ahora estoy viendo muchas subs Ahora estoy viendo muchas subs Triple o nada Chavales Así sí Estoy viendo muchas subs Si veo muchas subs Pues abrimos otro ¡Ah! ¡Juven Díaz! ¡Juven Díaz! Claro, así es que sí Chicos Si veo muchas subs Pues yo no paro aquí, ¿eh? Yo no paro hasta que se acaben Claro Claro, así sí Esto es un Tomaidaka Claro, hombre No sé ni las monedas que llevo No lo quiero ni saber, ¿eh? Chicos No hagáis esto en casa Esto se llama tirar A la basura medias ¡Hostia! ¡No! Tío, podía ser otro Pogba Y la rentaba Si fuera otro Pogba Rentaba Rentaba Pero de locos Hubiera rentado de locos Tío Hubiera rentado increíble, ¿eh? Otro Pogba Yo que sé Algo tocho Venga, va Vamos a por la parte Que estoy loco Es que estoy tonto ¿Cuántas monedas he tirado a la basura, tío? Venga, va Party back ¡Oh! ¡Corona! ¡Corona! Pues es de los buenos No sé lo que cuesta en el mercado Pero este tío Cuando lo probé de revulsivo Este tío Cuando lo probé de revulsivo Tremenda bestia, chaval Me encanta No sé lo que vale Igual vale una mierda Me da igual lo que cueste Pero este tío Mira, tenerlo intransferible En mi club Para siempre Es GG Porque tremendo revulsivo Cuando lo probé Es que literalmente Nivel pase Tiro Regate Diversión Y cinco skills Es sublime esta carta De los mejores revulsivos del juego Me sirve mucho, ¿eh? Que te podía tocar Aquí un Cucurella Un Sangaré Cualquier mierda, ¿eh? Chicos, estoy contento Vamos a abrir otro No, no, ya sé Ya sé que no me merecéis Pero yo abro otro No, ya lo sé, chicos No hace falta que me lo digas Yo abro otro Porque estoy enfermo Y porque me ha salido Varane Que seguramente Varane No valga ni las 80k ya De que vale el sobre este, ¿no? ¿Cuánto vale Varane? Vale 60.000 monedas Me cago en todo, tío No, es que no he rentado Ni el sobre de Varane, ¿eh? Ni el sobre de Varane He rentado, tío Venga, va Uno último para despedir No hago esto Madre mía Qué manera de tirar monedas, ¿eh? Es que no quiero ni saber Cuántas monedas he tirado a la basura, tío Y el último caminante Es... Paulo de mi bala De mi pala De la de aquí abajo Ahí está Paulo Grande Paulo Grande Genio Crack Figura Fiera Vamos a ver, chicos Está feo quedarse en 6.980 ¿980 de qué? 900 queda mejor que 980, chigre ¿80 ahí de qué? Esas 80 molestan ahí Están molestando, chigre Ahora sí Ahora ya me voy más tranquilo Pero también más triste, ¿eh? Dios santo Dios santo No quiero ni saber las monedas que acaba de tirar la basura, chicos No me lo digáis Que nadie ponga Ni en el chat Ni en los comentarios Que nadie lo ponga, ¿eh? Que me deprimo ¿Cuántas monedas he tirado a la basura Abriendo todos estos sobres? No lo he contado No le quiero ni contar Que nadie lo ponga, ¿eh? Por favor, no me quiero deprimir Chicos Contenio de calidad Espero que lo sepáis valorar No veo mañana con más Os quiero, chicos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video